Uno de los objetivos del establecimiento es no solamente motivar a los estudiantes que han participado, sino a todos aquellos que están muy interesados en aprender el curso de robótica. Quiero comentarles que hemos estado trabajando y hemos seleccionado los mejores proyectos de robótica. Hoy tuvimos la oportunidad de participar y lo estamos haciendo muy bien. Estoy muy feliz por venir a participar con mis estudiantes en esta actividad que tuvimos hoy. Quiero comentarles que esta es una bonita experiencia que tuvimos con todos los estudiantes que venimos a participar aquí. Motivo a los demás estudiantes que por favor aprendan más, vean qué tan importante es participar en otro país. Lo que es robótica son experiencias completamente diferentes, nuevas para nosotros, pero satisfechos. Aunque realmente hemos aprendido, nos hace falta todavía más y el siguiente año esperemos de que sea mejor nuestra participación. Tenemos el honor de contar con el Instituto Hispano de Tonalá, el preuniversitario Galileo de Guatemala, Centroamérica. Está la Universidad Pablo Guardado Chávez de Cruzla Gutiérrez, el Instituto Tecnológico de Cruzla Gutiérrez, la preparatoria de Mazatán, la preparatoria de Motocintla, jóvenes de la Universidad Maya y la Universidad Politécnica de aquí de Tapachula también. Cada edición en el 18, en el 17 concurso, unas categorías fungen más que otras, pero se han estado imponiendo la que estamos actualmente que se llama Mini Sumo, que es una categoría de 500 gramos y 10 centímetros y la categoría Sigue Líneas que siempre ha sido muy, muy frecuentada. Y sobre todo la que llama más la atención de la juventud de los niños más jóvenes o de los principiantes en electrónica, una que se llama categoría Gallito. El interés que tienen en su alumnado y en potenciar la matrícula que tienen, porque realmente venir a un país extraño a competir, a traer la tecnología que tienen, los avances y medirse de tú a tú con cualquier otra institución de cualquier otro país, es algo que realmente se les tiene que reconocer como institución. Les agradecemos mucho su presencia. Esta categoría se llama Gallito, se trata de pelear contra otros concursantes, reventando un globo. Mi diseño lo saqué, hice el plano y lo recorté y lo empecé a pegar, lo armé todo y le puse los motores. Después armé el control y le puse las armas que llevo al carro. Pues esta es una de mis primeras experiencias participando en lo que me gusta hacer, que son carros y cosas con electrónica. Es una experiencia muy bonita venir a participar y conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas y ver modelos diferentes. El robot de mini sumo que yo hice, tiene un sensor ultrasonico, sensor de línea, un Arduino Uno y dos baterías, el cual suman 9 voltios con una gran corriente. Este es el robot de mini sumo, aquí están los sensores de ultrasonido, aquí está el sensor ultra de línea y aquí está el arruino. Y eso es lo que utilicé para hacer el robot y las llantas. Una experiencia muy bonita, nunca pensé que iba a participar en una actividad así y para mí, por ser la primera vez, está muy bien. La experiencia que viví el año pasado fue una motivación para venir a este lugar, donde pude aprender muchas cosas, cómo controlar un robot, cómo hacer que funcione. También tuve la experiencia de conocer a nuevos amigos, a nuevas personas que tienen ese deseo y ese ánimo de poder participar en estos eventos. ¡Somos Galileo!